Ante la falta de tiempo de hacer el proyecto del tren ligero para Jalapa, se pondrá en marcha este año el Plan B en infraestructura vial para la capital del estado. Se inicia con un presupuesto en la primera etapa de 300 millones de pesos. Indicó que paralelamente se han realizado obras de vialidad en las calles aledañas a Lázaro Cárdenas para agilizar la vialidad de la capital para la construcción de puentes en esta importante vía de comunicación. Y le vamos a agregar dos puentes sobre Lázaro Cárdenas. El que resuelve las trancas, el conflicto de las trancas, ya que saliendo de las trancas se hace ahí un nudo, sobre todo en las horas pico, ahí va a ser un puente que logre ya satisfacer ese problema, y resolver el problema. Y el otro, que les había comentado, está acá entre una famosa plaza, Plaza Urban y la Corona, lo que antes era Metálicas Galindo. Indicó que en dicha zona se hará un puente largo para que dé cabida a dos pasos, quitando dos semáforos que se ubican en la zona de la plaza comercial y que dichas obras iniciarán este año, ya que se cuenta con el proyecto ejecutivo para solucionar el conflicto vial que por décadas no se ha dado solución. Ahorita de entrada son 300 millones de pesos, más o menos, con el inicio, incluyéndolo un poquito más de 300, porque son como 350 nada más de las que se van a hacer este año. Reiteró que las obras que se tienen planteadas con estos recursos es el inicio del denominado Plan B para Jalapa, luego de que por tiempo no se concretó la construcción del tren ligero. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.